En la muerte y en la vida no son tan diferentes, en la vida tu sufres demasiado para que al final no te de nada, simplemente desvaneces de este mundo y pues al final llegas al mismo destino que todos, la muerte, en la muerte hay demasiada paz, todo está tranquilo, todos somos voces en un conjunto, como un cántico ordenado, pero luego comienza el revoltijo, las sacudidas de tiempo y destino y por mala suerte te toca a ti de nuevo volver al mundo podrido en el que pudiste salir y lamentablemente para ti tienes que volver a sufrir la tortura de la vida eternamente. Naces, vives tu vida, pero ¿cuál es el sentido? tu sufres, tu al final de todo mueres y ninguno de tus conocimientos ni sus actitudes ni tus acciones pueden seguirte, básicamente nacimos para morir en este mundo. en la muerte y en la vida no son tan diferentes, en la vida tu sufres demasiado para que al final no te de nada, simplemente desvaneces de este mundo y pues al final llegas al mismo destino que todos, la muerte, en la muerte hay demasiada paz, todo está tranquilo, todos somos voces en un conjunto, como un cántico ordenado, pero luego comienza el revoltijo, las sacudidas de tiempo y destino y por mala suerte te toca a ti de nuevo volver al mundo podrido en el que pudiste salir y lamentablemente para ti tienes que volver a sufrir la tortura de la vida eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!